Esta noche tengo botellón y oigo a mi madre gritar, oigo a mi madre gritar En la nevera tienes el calimocho, no te lo vayas a olvidar, no te lo vayas a olvidar Nadie prepara el calimocho, como lo hace mi mamá, como lo hace mi mamá Ninguno tiene ese sabor, que tiene el calimocho de mamá, el calimocho de mamá Queremos Cali, mocho de Macali, mocho de Macali, mocho de mamá